¿Sans? ¡Sans, despierta! ¿Qué es lo que pasa? Un humano ha caído desde la superficie ¿Qué? ¿Acaso piensas deshuesarme? ¡No entiendes, Sans! Vamos, papá, eres, hay que tener más sentido de no mores ¡Suficiente! Está bien, hablamos de nuevo Bienvenido a Mr. O'Kar ¿Qué tal estás? Si tú quieres explorar ¿Cuánto llaman? Eres el primer humano ¿Y qué te has llegado? Seré tan popular cuando todos vean lo que traje ¿Qué? ¿Estás por aquí en los lugares? Rayo Shanks, tú no te pases Es culpa de nuevo, es algo raro Y tú estás hecho todo un pego Vaya, papá, eres mi fiesta, tira Para tus chistes no hay medicina Somos nuestros la peor calaña Y nuestro amigo es que te harás de gracia Sentimos toda tu determinación Y no nos falta la motivación Humanos siempre son muy traicioneros Pero de vosotros nos vengaremos Por muchos viajes en los que te parques Desde tus pecados no hay escape ¿Quién es el monstruo de estos sufresos? Te hemos calado hasta los huesos ¿En serio, Shanks? ¿Qué? Lo último era un chiste de doble sentido ¿Sí? Y me diré eso ha sido... ...inteligente ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! Te ha trabado nuestro creer Tú diste el tron Pero no podrás salir Sin compartir Podrás ser compasivo Mandarnos al olvido ¿Quién es la maldad dentro? No hay amor Yo, el gran papá Te invito a intentar ganarnos No hay amor No hay amor ¡Estás chilena! Te voy a hacer, te voy a hacer, te voy a hacer todo Sentimos toda tu determinación Y no nos falta la motivación Sando un maestro todo un abrazo Solo estás vivo porque lo permito Si aquí te pierdes, no te volverás Puede que con flores vayas a conversar ¿Quién es el monstruo de estos sucesos? Tejos calabastados huesos Un día sería un buen fiebre Cuando te capturé Divididos iré Por la mano franqueza Mi hermano es por pobreza Conozco a tu verdad Recibirás desastro Tensidad Porque todas Pasando que morás Según el año de tu tonta De ahí no saldrás El mamá ya me conoces Y me apurro que vas a encontrarme Aquí dentro de nuestro hogar Muy solo estás Pero debes recordar Que volverás Y aquí tú sobrevives Con las otras convives Cuidado con los virtuales Esos mutanos Así que crees que terminaré Pero con mis contigmas de ti no pasaré ¿Es seguro que así ya te estás? Entonces contempla mi ataque especial Déchame para Sabes que para que esto te va a entrar Una manifiesta Se tuve una Se tuve Son tus mentiras Sentimos toda tu determinación Y no nos falta la motivación Mi historia fue ya una vez contada Repedirás y tu alma resaltada Ven, tengo echado el ojo, tengo cuidado De que no haya esqueletos en tu armario Él es el monstruo de estos sufresos Te hemos calado hasta los huesos Te hemos calado hasta los huesos